Bueno, muchísimas gracias, querido gobernador, querido Omar, por abrirnos las puertas de tu casa, por invitarnos a esta provincia, por invitarnos a trabajar y por tu enorme pasión alrededor de lo que significa el sector energético, la revolución energética que Argentina tiene que encarar para el trabajo y el desarrollo de la Patagonia, no solo de Neuquén y otras cuencas del norte argentino, pero sobre todas las cosas para un cambio definitivo de nuestra matriz económica, por lo que representa en este mundo el sector energético como uno de los vectores o valores centrales de las economías globales. Gracias, querido Guado, es muy lindo cuando en el equipo de gobierno tenés ministros que empujan al lado tuyo, que se convencen y convencen. Gracias, Flavia y Darío. Flavia, por subirte a esta patriada. Darío, porque va a seguir trabajando con nosotros desde YPF y acompañándonos en la gestión, así que, obviamente, muy agradecidos. Gracias, gobernador Arcioni, a los empresarios. Gracias, querido Mariano, Intendente. Un gracias muy grande a alguien que conozco hace muchos años y hoy me lo llevo. No me lo voy a llevar físicamente, pero me lo voy a llevar virtualmente para que me ayude, para que me acompañe, para que me aconseje, para que me asesore, no desde un cargo, sino desde el compromiso y la pasión con la provincia y con el proyecto que representa Vaca Muerta para la Argentina. Querido Jorge Zapag, muchísimas gracias. Porque sé que desde hoy contamos con vos, comprometido con alma y vida en este proyecto. Y un gracias especial a mis excompañeros. No lo vi a Guillermo, lo veo a Rolo, Figueroa, la veo a Tania. No lo vi a Guillermo, por ahí me dijeron que venía. Pero hoy arrancamos un trabajo que después del trabajo de Rolo, de Tania, de Guillermo con Guado, si tenemos la capacidad de construir alrededor de esto una política de Estado, seguramente nos va a permitir mirar 20, 30 o 40 años y sentir que más allá de las diferencias y las peleas políticas, hicimos nuestra tarea y que le dimos a la Argentina un proyecto de crecimiento y de desarrollo de largo plazo. Porque en definitiva, este sector, estos proyectos, son proyectos que necesitan reglas y estabilidad de largo plazo. Gracias a los empresarios que están acá, a todos, a los grandes y a los más chicos. Porque toda esta cadena de valor es la que de alguna manera nos permite pensar generación de desarrollo a partir de transformar el recurso que nuestra Nación tiene en materia de gas y petróleo en riqueza, para nuestras regiones, para nuestras empresas, pero también para nuestros pueblos. Argentina hoy no es, como dicen, un país rico, es un país con recursos. Y esa riqueza la tenemos que construir sobre la base de reglas, de trabajo común, de política de Estado y de entender que nos necesita absolutamente a todos y todas. Y gracias a los trabajadores, porque como bien decía Omar, en las buenas y en las malas le tuvieron la vela al sector, que es un sector clave en la economía global. Yo quiero que por un instante miremos cuáles son las grandes discusiones del mundo para los próximos 30 años. Sin duda, la economía del conocimiento es una de las grandes discusiones. ¿Quién tiene el conocimiento? Y sobre todas las cosas, ¿quién impone ese conocimiento sobre otro país? Es una de las grandes batallas resumidas en la tecnología o las tecnologías. Y de acá, de esta región, están saliendo en materia de conocimiento y tecnología, ya no jugadores que abastecen a la industria petrolera o hidrocarburífera argentina, sino jugadores que empiezan a jugar a nivel global en aporte de tecnologías para mejorar los sistemas de producción, para mejorar las cuestiones ambientales. Basta con mirar cómo algunos proveedores locales se transformaron en proveedores internacionales en los últimos 3 años. Sin duda que las proteínas son parte de las batallas que se van a dar a nivel global. La batalla por el valor de las proteínas, por la producción de las proteínas y por el comercio de las proteínas. Y Argentina claramente tiene un lugar ganado a lo largo de los últimos años en materia de proteínas. A partir de inversión, a partir de un salto tecnológico, a partir de la riqueza que tiene nuestro suelo, y claramente ahí tenemos que seguir defendiendo el lugar que a la Argentina lo pone entre los 5 o 10 jugadores globales de proteínas, dependiendo si medimos solo proteína vegetal o también proteína animal. Claramente los minerales, los minerales raros, y algunos minerales en particular, van a ser parte de la batalla de los próximos 20 o 30 años. Y uno mira a la Argentina y dice, ahí están, tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad porque nos podemos transformar en uno de los grandes jugadores a nivel global del litio. Y cuando uno mira al sector energético, que es la cuarta gran batalla de la economía global, uno siente que acá está parado sobre uno de los grandes pilares del desarrollo económico argentino. Segunda Reserva Global de Shale Gas, cuarta Reserva Global de Shale Oil, con la posibilidad, como firmamos hoy, de inversiones offshore, hoy firmamos Tierra del Fuego Gas, el proyecto Fénix, 700 millones de dólares de inversión, con la participación de Total, de Pae y de Wintershale. Y la verdad es que necesitamos no unos, sino cientos de esos proyectos. No solo en Vaca Muerta, sino en el resto de nuestras cuencas, para que sea un desarrollo global de la Argentina y para que tengamos mayor y mayor cantidad de volumen para garantizar el autoabastecimiento energético, pero también para poder vender el trabajo y el recurso argentino al mundo. Uno mira a la región, sin dudas vamos a ser uno de los grandes jugadores, uno mira el contexto global, sin dudas podemos ser uno de los grandes jugadores, y para eso nos tenemos que animar a tomar decisiones. Hoy ponemos en marcha la duplicación de la capacidad con una inversión privada de más de 1.400 millones de dólares del oleoducto del Valle, que es Vaca Muerta, Bahía Blanca, para tratar de aumentar nuestra capacidad en lo que es el transporte, que se transforma en transporte desde Vaca Muerta, pero se transforma en valor agregado en Bahía Blanca, porque tenemos ahí nuestro polo petroquímico, que es uno de nuestros grandes, y lo digo como bonaerense, uno de nuestros grandes orgullos. Hoy avanzamos en el decreto, o en la reglamentación del decreto, que le da a partir del 1 de enero al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de la producción, que presume la libre disponibilidad de divisas para aquellos que invierten en la medida que haya crecimiento de la producción, porque tenemos que partir de la base del cuidado de nuestras reservas y de la garantía del abastecimiento de nuestro sector y de nuestro mercado. Hoy ponemos en marcha un sistema en el que cada proyecto además va a tener un régimen de beneficios impositivos y aduaneros. Nace hoy el canal verde Vaca Muerta que va a permitir que todo lo que es equipos, que todo lo que es maquinaria, infraestructura, que nos permite acelerar todo el proceso de importación de productos, tenga con la aduana un trabajo particular y desarrollado que los quite de toda esa situación de trámites burocráticos que muchas veces las pymes y las grandes empresas sufren por la burocracia a la hora de llevar adelante inversiones. Pero cuidado, porque que el estado de ventajas no significa que sea bobo. Hoy también es el día en el que hemos decidido desde la aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por su facturación, perdón, por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares. No vale la pena hacer nombres, lo van a conocer y la denuncia no es en la justicia argentina. Los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos los vamos a denunciar en los bancos de Estados Unidos y en la justicia de Estados Unidos para defender los dólares de aquellos que invierten, trabajan, producen en Vaca Muerta y quieren maquinaria y trabajo para los que son de Vaca Muerta. Quiero además avisarles o anunciarles que hemos tomado la decisión de avanzar desde el Ministerio de Interior con el desarrollo de un equipo que trabaje el tema hidrocarburos como política de Estado. Invitando, les contamos Rolo desde ya que vas a estar sentado ahí, invitando a legisladores de diversas fuerzas políticas a sentarse en una mesa para tratar de avanzar en lo que tiene que ver con el desarrollo del sector y con las reglas del sector sin importar quién gobierna, entendiendo qué generación de trabajo y que eso es lo más importante. Contarles también que ese mismo decreto reglamentario establece la ininterrumpibilidad y lo dije bien por segunda vez en el día, de los contratos de exportación que surjan del crecimiento de la producción de las empresas. Abastecemos el mercado argentino y cuando crecemos para producir y para exportar le damos un blindaje jurídico que nos genere además credibilidad con el resto de los países de la región, entendiendo no solamente la importancia de lo que hoy tenemos de mercados de exportación, sino de lo que viene de mercados de exportación. Porque ayer firmamos el gasoducto, el contrato de la primera etapa, y entendemos que con la primera etapa el año que viene si hacemos todo bien y ese todo bien incluye además abordar en una mesa la subsecretaría de combustibles, la secretaría de energía, en Arsa, YPF y el resto de las empresas, la extensión o el modelo de extensión del plan gas 4 y una definición de un plan gas 5 para llenar ese gasoducto que nos va a permitir como argentinos el año que viene a ahorrar 2.200 millones de dólares de importación en materia energética. Pero tenemos que estar ya trabajando en la segunda etapa del gasoducto. Primero, porque cuando miramos la región vemos el declino de quienes hoy pueden ser los que abastecen a la Argentina. Segundo, porque queremos exportar vaca muerta a los países vecinos. Les voy a contar una pequeña anécdota. Allá por el año 2020 fuimos con un grupo de legisladores a Brasil a una reunión con el Congreso, con el Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. En ese momento se llamaba Rodrigo Maya. Estábamos almorzando y suena el teléfono del Presidente de la Cámara y nos dice el Presidente de la Cámara, el Presidente de Brasil los quiere ver. Era un momento de relación más tensa entre Argentina y Brasil. Yo estaba con legisladores oficialistas y opositores y dijimos, bueno, vamos igual a sentarnos con el Presidente de la República, que es el Presidente de la República que nos invita a visitarlo. Llegamos a ver al Presidente de Brasil, entramos, lo empiezan a saludar de a uno, yo quedo último, cuando le doy la mano me dice tenemos que hablar de vaca muerta, Brasil necesita ser el principal comprador de vaca muerta. Y yo digo al revés, digo, Tratayén-Saliqueló nos permite ahorrar 2.200 millones de dólares el año que viene de importaciones, si lo terminamos y cumplimos cada uno nuestra parte. Saliqueló-San Jerónimo nos permite que además regiones argentinas que hoy importan gas de Bolivia o no tienen gas, fíjense qué asimetría en la grandeza de nuestra Nación, tanto gas bajo nuestras piernas y provincias como Corrientes que necesitan del gas para poder crecer en su matriz productiva. Y obviamente, ir a buscar el mercado de Brasil. Por eso hemos decidido armar una mesa conjunta para que en las próximas 3 semanas tengamos un modelo de contrato único, acordado por todos, productores, Estado, entendiendo que tenemos que cuidar el interés público y los recursos del Estado, entendiendo que el recurso es de la provincia y por eso la queremos en la mesa, pero entendiendo que todos los argentinos tienen derecho a acceder a este recurso, pero sobre todas las cosas que este recurso se puede transformar en un cambio brutal en la balanza comercial argentina de cara al futuro para los próximos años. Tenemos cientos de años, hay una discusión sobre si tenemos 100, 200, 300 años, pero el mundo está en transición energética, con lo cual lo que tenemos que hacer es sacar ese gas de nuestras entrañas, de la entraña de nuestra tierra, transformarlo en servicio para los argentinos, pero también transformarlo en dólares para nuestra balanza comercial y en trabajo para los argentinos y las argentinas. Y obviamente quiero dejarle un anuncio a todos ustedes, que son las pymes que integran la cadena de valor que provee servicios y asistencia a todo el complejo hidrocarburífero y vaca muerta. Hemos unificado las líneas de crédito, porque el Estado tenía como muchas en esta decisión de unificar las carteras, unificamos las líneas de crédito en una sola que se llama crédito argentino. Y quiero contarles que es la decisión de la Secretaría de Producción entendiendo la importancia no sólo en la provincia de Neuquén, porque hay proveedores de válvulas que están en San Miguel, me tocó visitar una planta que está en el Gran Buenos Aires, pero a toda la cadena de valor del complejo de proveedores de servicios de vaca muerta, hemos armado un cupo especial de 30.000 millones de pesos en crédito para intensificar la inversión en todo lo que es el complejo para las pequeñas y medianas empresas a los efectos de garantizar la capacidad de prestar servicios a cada una de las grandes empresas productoras de gas y de petróleo de la Patagonia Argentina. En definitiva, vinimos a sumarnos a esa enorme revolución energética que ustedes están llevando adelante. Sabemos que este es un sueño y un proyecto de hace años. No venimos ni a refundar nada ni a inventar nada. Venimos a sumarnos, a decirles que le damos un valor estratégico como Nación y como Gobierno. Y que para eso la decisión del Presidente y de cada uno de nosotros es ponernos al servicio de esa enorme tarea que empresarios y trabajadores vienen llevando adelante para que la suma sea empresarios, trabajadores, provincias y Estado Nacional construyendo la revolución energética que le dé soberanía a la Argentina, pero sobre todo un cambio definitivo de matriz y de balanza comercial. Muchas gracias. Gracias.